Música Y mis anteriores trabajos como barman o cantinero, como se nombraban antes. Trabajé en Hotel Astra por 13 años y ahora tengo 30 y cumplí por acá. Se ha cambiado mucho, pero yo conozco de lo anterior, lo anterior, lo sugiero, lo preparo, gusta mucho a la pretela, porque es una bebida, unos cócteles muy bien logrados, bien hechos. La coctelería bien hecha no hay favoritos, aunque lo que se pide, se consume, se sugiere bebidas adecuadas al momento. El mezcal yo tengo un cóctel de navidad preparada, que le puse modo mixteco, tomando en cuenta mi lombo. Música